¡Salud por la canción! ¡No decidí alejarme! ¡¿Cómo?! ¡Vamos fuertes, no se escucha, sin miedo, ¿vale? Me he dado cuenta que tú no me querí ni a ver Conciencia será mi cruz y nunca te volveré a ver Nunca ¡Hoy! Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Solo un momento Muy fuerte, Elizabeth Dice que te extrañé ¡Que se escuche! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Oh!